No, pues esto fue una lectora de lo peor este año. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más al canal. Yo soy Carly y en esta ocasión, como podíamos ver el título del video, les traigo una dinámica que fue organizada por Carly del canal VerdeFox. Y se trata de descubrir si eres un lector bueno o un lector travieso. Y pues, ¿en qué acudiste esta dinámica? Es una serie de preguntas que tienes que contestar. Por cada respuesta positiva te sumas un punto y por cada negativa te lo restas. Y va a ser muy interesante descubrir a ver qué tipo de lector soy. Así que vamos a comenzar. Primera pregunta. ¿Completaste tu reto anual de lectura? Y sí, este año lo terminé. Leí en total 66 libros de 50 que me había propuesto. Y pues, el año pasado fue el único que no lo terminé por las cuestiones del embarazo. Y se supone que fue el año que me subí más el reto lector. Me había puesto 60 y nada más leí como 30 y tantos. Pero igual este año sí lo pude completar. Siento que gracias a los mangas que estuve leyendo fue que subió mi número de libros terminados, libros leídos. Pero estuvo padre. Es que en marzo fue que me chuté como 10, 12 mangas de pistán y me leí show bits y leí otros dos mangas que me gustaron muchísimo. Y eso sin contar los webtoons que he estado completando. Entonces, sí, estuvo bueno completar el reto. Y lo más padre es que tuve lecturas que me gustaron bastante. La mayoría fueron libros buenos y pues, un punto más. Segunda pregunta. ¿Abandonaste algún libro? Yo no suelo abandonar libros. Los pauso. Me dedico a leer otros libros y después regreso a ellos. Uno de esos fue... ¿Dónde está? Renegados lo comencé a leer el año pasado y no lo había terminado. Lo tenía así como que pendiente. Y lo terminé. Y actualmente tengo pausado como 3 libros. Tengo El beso de la realeza. Rage and Ruin también lo tengo pausado. Lo estoy leyendo poco a poquito. Y Warcross, igual ese lo pausé. No he avanzado nada desde hace algunas semanas. Pero, pues, yo la verdad quería terminar de leerlos antes de que acabara el año. Pero no creo que vaya a poder. Me está costando un poco leer estos últimos días. Pero, pues, a ver. A lo mejor acabo Archinemigos. Y creo que es el que más me interesa acabar este mes. ¿Dijiste algún spoiler? Sí. He hecho muchos videos donde siempre les aviso que voy a soltar spoilers a diesta y sin diesta. Y por lo general luego se me salen en pláticas con mis amiguitos los spoilers. Perdónenme, pero así soy. Es que necesito hablar con gente que ya leyó los libros para poder hablar libremente de él. Porque luego a mí me preguntan sobre los libros. Y, pues, no, es que pasó esto y pasó lo otro y lo otro. Y se quedan como diciendo, ¿por qué me estás contando? ¿No? ¿Por qué me preguntas? Entonces, creo que con la persona que más he platicado de libros. Y que más o menos tiene más gustos literarios. Es como mi amiga Lau de Airlock de leer un poquito más. Creo que ella sí es de las que me dicen hasta dónde vas del libro para poder hacerme la plática. Y no spoilearme. A mí la verdad no me molestan los spoilers. Entonces, siento que incentivan más como que las ganas de leer el libro. Pero bueno, mucha gente queda plana, no le gustan. Pero sí, sí dije muchos spoilers este año. ¿Leíste nuevos autores? Sí, de hecho la mayoría de los libros que leí es de autores nuevos. Laura Terova creo que se convirtió en mi autora favorita este año. Y leí dos de ella y me gustaron mucho. A Marisa Mayer no la había leído. ¿Cuál otro? A Madeline Rocks tampoco la había leído. Y a, bueno, autores de novelas gráficas que tampoco en mi vida había escuchado sobre ellos. También no los había leído. Entonces la mayoría fueron autores nuevos. Sara J. Maas, Stephanie Mayer y Kera Kass. Pues sí los seguí leyendo. Y pues ya los había leído antes. Así que fueron relecturas. Algunas de ellas fueron relecturas. Y otros fueron libros nuevos que sacaron este año. Pero sí. Leí nuevos autores. Me voy a sumar otro punto. ¿Cumpliste tu promesa de no comprar libros? De hecho yo no había prometido no comprar libros. Pero yo digo que sí me lo voy a prometer el año que entra. Terminar de leer los que tengo físicos y ya poder comprar más libros físicos. Y es que este año leí más en e-book y en audiolibro. Gracias a Scrib. Porque pues está bien buena la aplicación. Y también a Bookmade. Porque pues son como aplicaciones por suscripción. Están muy económicas. Y con la suscripción al mes lees un buen de libros. Entonces no estoy muy segura de cómo podía aplicar esa pregunta. Pero pues vamos a restarnos un punto a ver que sí compré libros. Leíste un clásico. No lo he terminado. Y no sé dónde demonios esté. Pero Cuento de Navidad. ¿Dónde dejé ese libro? Pero Cuento de Navidad está catalogado como un clásico. Así que me voy a poner un punto. Porque creo que es el único que leí este año. ¿Juzgaste a alguien por sus lecturas? No. No me gusta. ¿Tomaste un nuevo libro a tus favoritos? Sí. Los libros de Olivia Teron. Yo Teronara. ¿Maltrataste algún libro? Es que no estoy muy segura de cómo tomar esa pregunta. Depende de la persona. Porque muchas personas dicen que doblar las hojas, rayar los libros se toma como maltrato. Pero pues últimamente es mi libro, ¿no? Y yo hago lo que quiera con ellos. Yo voy a poner que no porque depende de la persona y a los que le dé a sus libros. Así que voy a poner que no. Entonces sería positivo. Voy a poner más un punto. Le diste dos estrellas o menos a un libro. Y sí, le di dos estrellas a La Prometida de Quiera Caza. Es que está tan bien raro ese libro. De verdad. Estoy esperando la segunda parte que sale. Me parece que en junio es el año que entra. Y es como la otra vez me estaban comentando, ¿no? En el video que dice que... Porque iba a seguir leyendo una biología que no me había gustado el primer libro. Y es que primero hay que leerlo para poder dar, pues, tu opinión bien, ¿no? Tampoco podemos criticar sin saber. Entonces, tengo ganas de verlo porque a lo mejor ahí se resuelven muchas dudas. Que dejó inconclusa su alegre en el primer libro. La autora está bien acá el libro porque hay cosas tan sin sentido y demás. Pero bueno, sí le voy a poner menos un punto porque... Pues sí le puse creo que una y media o dos estrellitas. ¿Saltas de páginas? Sí, también. Menos un punto. Es que estaba terminando de leer a Dilarru y se me hizo eterno ese libro. Bueno, empezó muy bien y después sentí que se volvía muy repetitivo, muy repetitivo, muy repetitivo. Y que había cosas que, la verdad, no le aportaban nada a la historia. Y había ocasiones que dije, bueno, voy a saltarme unas cinco páginas a ver qué es lo que sucede. Pero siempre vuelvo a ellas. O sea, aunque termine de leer el libro, regreso a las páginas que no leí. Y entonces, igual de todas maneras, como me la salté, pues me voy a restar un punto. Limpiaste al menos tres veces tu librero. No me acuerdo. Hasta apenas fue hace una semana que le di una pasada por encimita y ya no lo saqué. Es que aquí no tengo muchos libros. Y los poquitos que tengo, pues son de los que me han llegado de las colaboraciones. Y igual le voy a poner menos un punto, ¿por qué no? ¿Te excediste comprando libros? Yo creo que no. De hecho, yo me esperé hasta ahora, diciembre, que se tienda un poquito más de dinero para comprarme unos libros que quería. Entonces le voy a poner que no me excedí comprando libros. ¿Leíste algún libro pendiente? Sí, como les decía, me puse a leer libros que ya tenía y que no había tocado para nada. Y es que luego, así como que no, no tiene algo así que me llame mucho la atención, como los libros de Madeline Rocks. Tengo la trilogía completa y de hecho el último libro lo lanzaron el año pasado. Y tenía muchas ganas de leerlo, pero pues ya no pude. Apenas este año comencé a leerlo y tengo pendiente la segunda parte. Y también, renegados, les debo que retome la lectura. También gracias a la lectura conjunta que tengo con mis amiguitos de la comunidad. Y pues me gustó el primer libro porque me está costando trabajo terminar H-Enemigos. Y dicen que Supernova está buenísimo, entonces necesito terminar H-Enemigos para poder leer Supernova. Y pues por ahí, igual tengo otros como Wilder, no te calles, también lo tenía desde el año pasado. Y más de un año y no lo había leído. Y por ahí tengo unos pendientes que ya comencé a ojearlos. Y pues yo espero terminarlos a principios del año porque pues ya van como a la mitad. ¿Tomaste la palabra de lector y recomendaste libros? Pues sí, ya saben, el libro que me gusta, el libro que les recomiendo en el canal, les hago reseña completa. Y aparte, pues les cuento un poquito en los grab-up que subo. Y pues está padre, a mí me gusta mucho realmente decirles, léete este porque está muy, muy bueno. Y si es el plan, no hay un libro que no me gusta, pues les digo con bases, ¿no? ¿Por qué no me gustó y qué tiene de chafa? Y pues sí, me voy a poner un punto más. ¿Y te obsesionaste al menos con un libro? Creo que no mucho, pero creo que hubo un tiempo en el que no dejaba de hablar de Beastars. Me gustó muchísimo Beastars. Hay otro webtoon que me gustó muchísimo que se llama Nadie Como You o I Love You. Y me gustó bastante y platico mucho en el grupo en Facebook que tengo, donde hablo de la trama, de todos los personajes. Y me gustó bastante. Creo que acotar es lo que más me ha obsesionado. Te lees las biografías, te lees muchas cosas acerca de los personajes. Y como lo releí este año, pues igual, sí, se puede decir que sí, me obsesioné con un personaje. Y la verdad no sé si esto sea bueno o malo. Es una respuesta positiva, así que me voy a poner más un punto. Y vamos a sumar uno menos uno cero menos uno más uno cero menos uno menos uno, menos uno. Uno, cero, cero, uno, dos, tres, dos, uno, cero, cuatro. No, pues tuve en total cuatro. No, pues это хорошо. Fui una lectora. Pues se propone leerlo Que la verdad es muy divertido Porque esto tiene que ver con tus hábitos lectores Y es chistoso, ¿no? Porque he visto videos de otros acompañados de la comunidad Y muchos sí consideran que El que tú rayes un libro es maltratarlo Y pues realmente es algo tuyo Y como es algo tuyo, tuyo Lo que haces de parte de ti Pues haces lo que quieras con ese objeto No hay que verlo como que Pues son cosas que no debes de tocar Ni ver, ni hacerles algo, ¿no? Yo lo aprendí gracias al libro de la gramática del amor Porque la protagonista sacaba los libros de la biblioteca Y venían rayados Pero venían rayados con comentarios de los lectores anteriores Y era divertido porque pues ella veía Que era lo que pensaba la gente De pues las mismas líneas que leía, ¿no? Y a mí me gustaba mucho Por eso es que comencé a sobrallar mis libros Y a ponerle notas Y me gusta doblar las hojas Al fin y al cabo son míos Y pues estuvo padre esta dinámica La verdad es que pensé que iba a ser una lectora buena Pero no resulta ser una lectora traviesa Y pues no sé si me merezca algo en la vida Pero yo espero que me llegue algo Creo que eso sería todo por el video del día de hoy Ya saben que les dejo mis redes sociales en la cajita de descripción Ustedes comentenme lo que quieran hacer Que a cada una de estas respuestas Si quieren contestarlas háganlo en los comentarios Les gustaría saber muchísimo sus respuestas Y también me encantaría que formaran parte De esta bonita familia lectora Suscríbanse al canal Y también si conocen de alguien que les pueda interesar esta dinámica No olviden compartir el video Y pues eso sería todo por el día de hoy Espero les haya gustado Yo no me despido sin antes de desearles lo mejor Pásensela bonito Cuídense mucho Pásensela bonito con su familia Y nos vemos en el próximo video Aquí los veo Bye